Hola Virgo, soy Luna Ascendente, te habla Luna Tarot, bienvenido a mi canal en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de agosto, si lo que digo no tiene resonancia contigo busca el video de tu signo lunar y ascendente, si tú necesitas una consulta personal tú puedes contactarme en luanatarot.com, tú tienes aquí el haste bastos así que yo veo que algunos de ustedes han hecho click con alguien, han conseguido una atracción espontánea, instantánea aquí hay mucha pasión, inspiración, motivación, ok, o sea aquí hay alguien que está haciéndote una propuesta indecente la primera noche, ok, o sea que hay alguien que quiere despegar como un cohete contigo tú tienes aquí la sacerdotisa lo que te dice que en cuanto a esta nueva oferta pasional se refiere tú tienes que guiarte por tu intuición, seguir tus presentimientos, seguir tus corazonadas y mantener un bajo perfil porque hay cosas detrás del velo que tú no estás viendo así que te están diciendo que mires más allá de lo que aparenta ser obvio, de lo que aparenta ser evidente se te ve a ti mucho estrés, angustia, ansiedad y preocupación, o sea esta propuesta indecente esta conexión pasional instantánea te tiene a ti bastante preocupado, preocupado o sea hay algo con esto que te resulta bastante perturbador entonces vamos a ver, tú tienes aquí el siete de espadas este sujeto que a ti te hizo la propuesta con quien tú sientes esta química y esta atracción es alguien que a ti te ha estado espiando, investigando, analizando esta persona, para algunos de ustedes, esto puede ser incluso alguien que te está siguiendo en la vida real, o sea que está conduciendo por tu casa o pasando por tu casa o tu trabajo pero yo siento que esto es alguien que ha estado recolectando información acerca tuya esto también puede ser alguien que está ocultando información especialmente si tú notas que esta persona tiene una actitud muy bajo perfil o sea que esta persona es muy secretiva, muy misteriosa y enigmática esta persona sabe mucho de ti y tú no sabes casi nada de él o ella o sea que esta persona sabe más de ti de lo que tú te crees tienes aquí el nueve de oros o esta persona aquí ha identificado que tú eres una persona próspera, abundante este individuo se ha dado cuenta que tú estás sólida o sólido o sea yo siento aquí que esta persona sabe algo que ver con tu dinero ok, o sea esta persona te está viendo a ti como yo no sé si tú eres una emprendedora o tú eres la propietaria de algún negocio de algún salón de belleza o algo así ok, pero este individuo se está dando cuenta de que tú eres alguien solvente ok, que tú tienes dinero para darte tus lujos, tus placeres este individuo se está fijando mucho en tu ropa, en tus propiedades ok, en tus recursos y eso pudo haber sido tras una investigación que hizo esta persona entonces aquí el mago invertido este individuo es un lobo en pelea oveja definitivamente ok, este es alguien que tiene una doble cara este es alguien también que tiene mucha labia este individuo sabe lo que tiene que decir y hacer para convencerte ok y yo siento aquí que este individuo está tratando de impresionarte diciendo a todo yo también o sea tú dices a mí me gusta el sushi esta persona dice yo también o a mí también o sea esta persona está como emulándote se está vendiendo como que tiene mucho en común contigo o sea es misteriosamente similar a ti tienen todo en común es como si se hubieran conocido de la vida entera porque a ti te gusta esto y a él o ella también que se yo que ahí somos iguales o sea es una cosa así la técnica, la táctica que esta persona está usando contigo es emulándote y como te conoce más de lo que tú le conoces a lo ella pues le resulta muy fácil hacer esto ok tienes aquí el 10 de copas este individuo que es tan similar a ti que le gusta lo mismo que a ti es alguien también que te está vendiendo el sueño de la familia feliz ok este individuo te quiere vender esta idea este concepto de familia ok este individuo puede estar tratando de convencerte para que ustedes se muden juntos vivir juntos diciéndote que quiere tener una familia que quiere tener hijos que quiere tener bebés que se yo que o sea esta persona definitivo que quiere manipularte vendiéndote este concepto esta idea de happy family ok este individuo también puede estar aquí hablándote de cosas así como matrimonio ok como que se quiere casar sí pero esta es una táctica de manipulación total la que está usando esta persona yo siento que este es alguien que entre muchas cosas que está tapando está tapando el que es un oportunista y quiere una relación por conveniencia un matrimonio por negocios es lo que yo siento yo no sé si este tipo tiene papeles y esto resulta que es alguien que quiere papeles o está viendo tu dinero ok así que mantén presente eso tienes el 8 de bastos este individuo va en turbo ok este es alguien que va rápido o sea es como pum 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 o sea esta persona está mandándote muchos mensajes y hablando rápido ok o sea este individuo también te está metiendo presión para que te des rápido ok este individuo tiene una desesperación un sentido de urgencia yo no sé también para algunos de ustedes si es un individuo que ve a la distancia como te digo es alguien que está influenciándote para empezar una nueva vida en el extranjero o en tu país pero como te digo este individuo tiene una motivación secreta oculta que tiene que ver con tu dinero ok y algunos de ustedes tienen que revisar los antecedentes de esta persona honestamente pero si yo veo que esta persona suena demasiado bueno para ser cierto todo lo que está vendiendo esta persona ok suena todo muy perfecto muy maravilloso y lo ready y preparado que está para todo rápido instantáneo esto es muy sospechoso por eso que yo te veo a ti aquí como la sacerdotisa en neutro ok en neutro neutro o sea tú tienes que estudiar bien a esta persona piensa el papa que te dije matrimonio este individuo quiere acelerarte a ti llevarte agarrada por los cabellos un matrimonio ahora para algunos de ustedes este individuo también puede estar aquí fingiendo que es muy religioso ok que es muy religioso y que su religión no le permite tener relaciones sin estar casado y eso es parte de la manipulación ok este individuo puede estar hablando aquí de un matrimonio contigo para otro de ustedes este individuo de hecho es muy religioso ok este individuo pertenece a algún culto está en una secta de una religión rarísima o este individuo incite a unas creencias muy extrañas de sumeria de extraterrestre de que se yo que o sea yo siento que hay una diferencia religiosa entre tú y esta persona honestamente y este individuo también se está comunicando y hablando contigo sobre este asunto ok como tratando de imponer su credo sus creencias su filosofía en ti ok entonces también te está forzando a una especie de conversión para este tema del matrimonio porque este tipo o tipa no se puede casar con alguien que no tenga su misma religión ok así que hay como una presión que este tipo te está o tipa esto puede ser una mujer también esta persona está ejerciendo y está usando su religión como una como un arma ok como un arma para forzarte a este asunto piensa aquí el 10 de espadas mira Virgo yo siento aquí que el objetivo de este individuo contigo es el de apuñalarte ok el de apuñalarte por la espalda yo siento que este individuo tú tienes que tener mucho cuidado especialmente si tú eres mujer ok citándote con este individuo porque lo que sea que este tipo te está diciendo de una religión y que se yo que de familia hijos de vamos a mudarnos juntos vamos rápido rápido yo siento que es para matarte a ti honestamente porque este individuo quiere tu dinero ok este individuo te está seteando ok este individuo te está seteando yo siento que él o ella no está actuando solo o sola y esto es parte de un seteo ok es lo que yo siento o sea esta persona quiere lo que es tuyo quiere quitarte lo que es tuyo y dejarte sin nada yo siento que este individuo es bien rata pero eso es lo que yo veo tú antes de hacer ningún viaje o mudarte con esta persona tan rápido porque a todo lo que tú dices te dice que sí que yo también tú tienes aquí que realmente leer entre líneas ir más allá de lo que parece obvio porque esta es una táctica que esta persona está usando diseñada para meterse en tu casa setearte y llevarse lo que es tuyo ok entonces vamos a ver que te dice el oráculo mira lo que te salió ves claramente tú ves claramente esto se trata de no solamente ver con los ojos físicos sino ver con los ojos de la intuición con el tercer ojo ok te está diciendo abre los ojos especialmente si este individuo es alguien que tú conociste por internet ok si este es alguien que tú conociste por internet y esta persona está chateando contigo pues yo veo aquí muchos mensajes y llamadas este es alguien que está chateando contigo ten mucho cuidado ok yo veo aquí que este individuo viene a mil por hora a forzar algo contigo y el mejor de los casos es ese matrimonio y otro de ustedes es otra cosa la que va a forzar tú tienes que abrir los ojos y no viajes con esta persona ni dejes que vaya a tu casa ¿qué signo es? tienes aquí Mercurio mira ¿cómo tú piensas te comunicas escribes hablas y viajas esto es alguien que tú conociste por internet ok es lo que yo siento esto es alguien que quiere que tú viajes o que tú vayas a algún sitio específico y es una trampa esto es alguien Virgo Géminis ok entonces Virgo eso ha sido todo por ti muchísimas gracias bye bye